Hola mis amigos de hoy día, miren, nos vinimos acá afuera porque queremos hablar de carros eléctricos y es que estos automóviles son cada vez más comunes en las carreteras y cada vez la gente se siente más motivada a comprarse uno. Así es, y nos acompaña el señor Javier Mota, que usted es más profesional que usted que nos pueda explicar. Un gusto a tener que ir por acá. A ver, explícanos las ventajas de tener un carro eléctrico. La ventaja es que nunca vas a tener que ir a la gasolinera. Ya principalmente eso es lo mejor que hay con los autos eléctricos. También hay un proceso de aprendizaje que yo calculo unas dos, tres semanas en que la gente tiene que aprender a vivir con el auto eléctrico. Es una forma diferente, pero si tú tienes un teléfono celular y lo cargas todas las noches, más o menos es la misma cosa. Es la misma dinámica. Aquí estamos viendo a uno. Entonces, tú dirías que una de las desventajas es el que tenemos que conectarlo. No es una desventaja, sino que la desventaja principal es lo que se llama la ansiedad de rango, que se te va a acabar la electricidad, que no vas a saber dónde cargarlo. Pero otra vez, dos, tres semanas vas a empezar a descubrir que hay una estación. Aquí ustedes tienen estaciones de recarga, por ejemplo, así que son muy prácticas para eso. Y eso es lo que va pasando cuando la gente lo va usando, va aprendiendo dónde tenerlo, dónde cargarlo y todo eso. Vamos a dar la vuelta para ir viéndolo. ¿Qué tan seguro es un auto como de este tipo? Mira, en Estados Unidos hay las reglas de seguridad más estrictas del mundo. Así que los autos eléctricos, como los de gasolina, son igualmente seguros. Obviamente pueden pasar accidentes, como cualquier tipo de vehículo, ¿no? Pero en general son muy seguros también. Señor Javier, ¿y si se descompone el carro? ¿Qué hacemos? ¿Le hablamos al mecánico? Bueno, aquí es un tema muy bueno que tocas, porque los autos eléctricos tienen mucho menos mantenimiento que los de gasolina. No hay transmisión, no hay cambio de aceite. Prácticamente lo que se tiene que hacer es más o menos tener una atención a los frenos, pero el auto frena por sí solo también, así que eso también va ayudando a que se mantenga el mantenimiento en un nivel más bajo. Ya los que somos viajeros, a los que nos gusta viajar, ¿qué tal el espacio? El espacio es muy grande. Este vehículo, por ejemplo, en particular... Ay, perdón, sí. A ver, yo, vamos a robar. Por favor, caballero. Pase, pase usted. Este vehículo en particular es más grande que un SUV mediano o grande para siete asientos. Así que lo que pasa es que la plataforma es plana, así que le ha permitido a los diseñadores tener más espacio para los pasajeros y para la tecnología también. Buenísimo. Javier, ¿qué incentivos hay para las personas para que compren un automóvil eléctrico? Bueno, la ley de combate a la inflación que pasó el gobierno en Estados Unidos aquí en este verano incluye incentivos para los autos eléctricos. Sin embargo, tengo que aclarar que es un poco más complicado porque ahora el auto tiene que calificar si es fabricado en Norteamérica, si la batería es fabricada en Norteamérica. Eso ha complicado un poco y ha reducido la cantidad de vehículos que califican para los descuentos federales a los impuestos en este momento. A partir del 23 eso cambia, así que es un poco complicado. Consulten con el concesionario en que vayan a comprar. Oiga, le quería preguntar, ¿cuándo nos va a tocar conocer un coche que tenga ya solar, que se cargue solar? Ya hay algunos que aquí en el techo tienen el panel solar. ¿Este tiene? Este no lo tiene particular, pero ya es una tecnología que tiene. Aquí, ¿puedo ir atrás? No. ¿Súbe? Sí. Te voy explicando el tema. Pero no, pero entra el auto ahí, tú puedes ver las pantallas, es impresionante la tecnología. Ah, yo voy por allá. Ok. Para que nos explique bien, la gente quiere saber todo de la tecnología, ya sabe. Estos autos son espectaculares porque tú puedes ver aquí toda la tecnología. Y aquí, por ejemplo, lo que estábamos hablando sobre la ansiedad de rango. Aquí tenemos todavía 277 millas. Podemos ir a Orlando y regresar. Sí, está buenísimo. O sea, la tecnología es igual o mejor que un auto regular de gasolina. Claro que sí, porque otra vez, como es un auto muy simple, hay mucho aire acondicionado, no necesitamos, un auto muy simple en cuanto a la plataforma, los ingenieros, los diseñadores han podido incluir una gran cantidad de cosas que no se pueden ver en autos eléctricos. Mira la cantidad de espacio aquí, por ejemplo, que tenemos al medio. Pueden poner aquí la cartera. En la parte trasera también hay mucho espacio. Ahí tenemos. Y en la parte de la cara tenemos también cajuela. Tenemos... Pero en este caso no, porque el motor está allá adelante. Hay otros vehículos que sí tienen lo que le llaman un e-tron, que es el espacio donde hubiera ido el motor, ahora está un espacio para carga, más el espacio en la parte trasera. Y mira el sunroof panorámico que nos... Es quemar coco, como decimos en México, es quemar coco. Este no abre. Así que te vas a quemar un poco menos el coco, pero da una sensación de amplitud mucho más grande. También, por supuesto, se puede cerrar si hiciera falta. Ábralo, ábralo para que la gente... No, no abre el techo. Es fijo. Te puedes cerrar la pantalla nada más para protección del sol, para que no te quemes el coco. Me quieres quemar el coco. No, pues muchísimas gracias. De verdad que es muy interesante conocer un poquito más acerca de este tipo de automóviles que muchos todavía no entendemos bien cómo funciona la tecnología. Sí, hay que experimentarlo. Así que usted podría decir que es para todas las personas. Yo creo que sí. Otra vez, hay que aprender a vivir con él. Dos, tres semanas te apuesto que si tú empiezas a manejar un acto eléctrico, nunca más vas a regresar uno de gasolina. Bueno, mis amigos que tienen ya un carro eléctrico lo aman y dicen lo mismo que es. No lo cambian por nada. Así que yo ya me estoy pensando en la verdad en conseguirme uno. Muchísimas gracias, Javier. Ha sido un placer tenerte acá con nosotros y regresamos al estudio.